Hay hombre, para Marlenis y Hernando Espeir, imputando a nuestro Oye Jame Machado, muchas gracias hermano Por culpa de las mujeres, ahora me dicen sabroso Porque hay muchas que me quieren, y a todita me las gozo Por culpa de las mujeres, ahora me dicen sabroso Porque hay muchas que me quieren, y a todita me las gozo Yo le doy lo que ellas quieren, le doy lo que no tienen otro Por eso rabia me tienen, los que se han puesto celosos Por eso rabia me tienen, los que se han puesto celosos Yo soy como era Dios Meden, vivo mi vida sabroso Porque es que sufre por otro, cansado y con dolor se muere Sabroso, sabroso, vivo mi vida sabroso Oiga mi amigo, Edison Gómez Sabroso, sabroso, ahora me dicen sabroso Y yo gozando con las mujeres, y otros volviéndose locos Y sabroso, sabroso, ahora me dicen sabroso Ay sabroso, sabroso, ahora me dicen sabroso Uber Barbosa, en San Benito Y Francisco Benítez, allá en Júpula Tobías y Gabriela, los hijos de Tobin Cruz Siempre me han dado el tributo, quien se yo, quien ponga la ley Porque cuando yo estoy con ellas, ahí me tratan como un rey Siempre me han dado el tributo, quien se yo, quien ponga la ley Porque cuando yo estoy con ellas, ahí me tratan como un rey Nunca me han dado un disurro, siempre me saben querer Y yo no es que sea bonito, pero las atiendo bien Y yo no es que sea bonito, pero las atiendo bien Yo soy como era de Humede, vivo mi vida sabroso Porque es que sufre por otro, cansado y con dolor se muere Sabroso, sabroso, vivo mi vida sabroso Sabroso, sabroso, ahora me dicen sabroso Sabroso, sabroso, ahora me dicen sabroso Y yo gozando con las mujeres, y otro voy viéndose loco Sabroso, sabroso, ahora me dicen sabroso Oye, esto es franquice Sabroso, sabroso, ahora me dicen sabroso Profesor Elías Álvarez Y su amigo, Isidro Garrido Y las Candelarias, Marco Mestrán Y Popular Quera Saluden a su hermano Oscar Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias.